Un sujeto fue encontrado muerto en la carretera marginal Satipo a Río Negro. En horas de la madrugada, Serenazgo de Satipo llegó hasta el lugar, hallando a este joven quien tenía el cráneo destrozado. Al momento de buscar alguna identificación, no encontraron ningún documento, solo un voucher con el nombre de Guzmán Herrera, Hugo. Se indica que este sujeto fue atropellado por más de tres veces, debido a que no se cuenta con alumbrado público en esta zona. ¿Cuál ha sido este incidente? La verdad, habrá sido a plan de tres de la mañana. Tres de la mañana aproximadamente. Parece que ha sido un accidente de tránsito, como ve, está tirado acá en el medio de la pista, señor. Para que nos des a conocer, ¿tiene algún tipo de documento? ¿Se han podido revisar? En el momento no se ha hecho un chequeo exhaustivo, pero al parecer así, a grosso modo, no tiene ningún documento a la vista. No sabemos de quién se trata. De verdad que no, desconozco. En aparente estado de ebriedad no se conoce nada todavía, ¿no? Tampoco, tampoco. Ya hasta que se haga la necropsia de lejos. Nada, no está descartado. El carro no se encontraba, han encontrado solamente el cuerpo. Solamente el cuerpo. Y al parecer lo han arrollado con una, parece, dos veces. Serenazgo de este tipo hizo de conocimiento a la policía del lugar y al Ministerio Público. Levantamiento del cadáver por orden de la Fiscalía.